Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Entredichos, este programa que hacemos desde el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra todos los martes y también los domingos y también por nuestro canal de YouTube. Y si nos querés escuchar en www.conceptofm.com.ar, ahí también vamos a estar. O en el 95.5 del dial por FM Concepto. O sea, tenés muchas vías para comunicarte con nosotros, para escucharnos y para escuchar al invitado de lujazo que tenemos hoy. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo está Sabrina, Elisa, Leticia, que anda por ahí? ¿Cómo andan? Hola, hola, hola a todos. Qué lindo encontrarnos nuevamente en este día de martes. Qué lindo, qué lindas que son las tardes de nuevo para juntarnos nosotras virtualmente. Virtualmente, porque bueno, seguimos trabajando virtualmente. Ahora no sé, no escuché mucho las noticias porque ya estoy tratando como de cuidar un poco mi salud mental y no envenenarme tanto. No sé hasta cuándo seguimos con la medida de aislamiento social obligatorio. Pero bueno, acá estamos para acompañarte, aunque sea de manera virtual. Y contanos, Sabrina, cuáles son nuestras vías de comunicación. Sí, por supuesto. Se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en arroba Entredichos OK, o por Instagram en arroba Entredichos CTP CBA. Como dijo Carmen, si te perdés el programa hoy, no te preocupes que mañana ya lo subimos a nuestro canal de YouTube y podés verlo cuando quieras, o dejarlo de fondo, pausarlo, nos encontrás en el canal Entredichos. Y si querés, podés activar el botón de la campanita. Primero te suscribís, activás el botón de la campanita, que son las notificaciones. Entonces, cada vez que subimos un nuevo programa, te llega un aviso y no te perdés de nada. Perfecto. Además, te contamos, como siempre, que el colegio tiene una guardia de legalizaciones para que puedas acceder al servicio de legalizaciones de tus traducciones. Para ello, tenés que pedir turno. Podés ir a la sede de Avenida Corrientes 1834, previo envío de correo electrónico a turnospresencialesctpcba.gmail.com, para que te den el turno respectivo, y también podés enviar a través del servicio de mensajería tus documentos traducidos para legalizar. En este caso, si querés hacerlo a través del servicio de mensajería, tenés que pedir turno a turnoslegactpcba.gmail.com, para que te puedan confirmar el día y horario en el que va a pasar el mensajero del colegio a buscar tus documentos. Nos seguimos manejando de esta manera hasta que, bueno, podamos abrir las puertas del colegio y demás. Y también nos seguimos manejando de manera virtual, por el momento, con todas las actividades que tiene el colegio. ¿No, Sabri? Contanos qué tenemos para esta semana. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. ¡No te los pierdas! El 23 de septiembre se realiza la actividad El Lenguaje en Entornos Digitales, exploración de nuevas formas de comunicarnos. Es una charla organizada por la Comisión de Recursos Tecnológicos del CTPCBA. Participan Alejandro Parini, Verónica Vera y Edgardo Galende. Es para todos los idiomas. El 28 de septiembre se realiza la actividad Felini cumple 100 años. Es una charla organizada por la Comisión de Cultura. Es una actividad no arancelada y abierta al público en general. El 30 de septiembre se realiza el taller de traducción de documentos societarios en idioma italiano, dictado por María Sol Bellazzi. La temática es traducción especializada jurídico-legal. Y ya pasamos al mes de octubre y el primero se realiza la... Se termina septiembre, ¿no? Se termina septiembre. ¡Qué bárbaro! Otro mes más. Otro mes. Y seguimos encerraditos en nuestras casas. Y el primero se realiza la actividad Análisis y Traducción de Sentencias de la Corte Suprema II, dictado por Juan Pau. Es de traducción especializada jurídico-legal en idioma inglés. Y el viernes 2 de octubre de 18.30 a 20.30 se realiza la actividad Francisco Salamone, la imaginación geométrica, charla organizada por la Comisión de Cultura del CTPCBA. También, igualmente, pueden consultar todas estas actividades y muchas más en www.traductores.org.ar. Y de todas maneras, estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahí vamos a ir subiendo y publicando todas las nuevas actividades que van surgiendo. Pero como no todo es capacitación en la vida de un traductor, también tiene que cuidar la salud y tiene que moverse. Por eso, el CTPCBA te ofrece el beneficio de GymPass. GymPass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca GymPass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de GymPass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com.ar Qué bueno, cuántas actividades que tenemos en el colegio, ¿no? Mucha traducción jurídica también, y mucha traducción en lenguaje jurídico, que vamos a ver si podemos ahora conversar un poquito con nuestro invitado, a ver si el lenguaje jurídico es claro o no es claro. Pero bueno, ya vamos a conversar. Vamos a saber, Carmen, ¿eh? Contanos, Elisa, por favor, quién nos acompaña hoy. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre en Entredichos, pero hoy es internacional, Carmen. Así que estamos acá súper contentas, porque vamos a charlar con Antonio Martín, que es un amigo del colegio y muy querido por nosotros, colega. Les voy a contar un poquito a los oyentes, por si no lo conocen, yo creo que sí, pero por las dudas. Antonio es licenciado en Filología Hispánica, y mientras estudiaba, realizó sus primeros trabajos en el mundo editorial, en la enseñanza de español y en el periodismo. Y gracias a esta experiencia multidisciplinar, en 1997 fundó Calamo y Crán, que es el Centro de Aplicaciones Profesionales del Lenguaje y la Edición, tan conocido y tan querido también por nosotros los argentinos. Así que, Antonio, bueno, estamos muy súper contentas de charlar con vos hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes desde aquí, desde España, desde Madrid. Oye, un placer de verdad estar de nuevo entre vosotros con gente a la que quiero tanto y que siempre me tratáis tan bien y decís cosas tan bonitas de mí. Es que te queremos. Me vuelvo insoportable, desde luego. No, nosotros te queremos mucho y como siempre estamos tan contentas de charlar con vos. Sí, la verdad que es un placer, Antonio, escucharte, volver a tenerte aquí en Entredichos, ¿no? Esta vez, por supuesto, en un entorno distinto, en un contexto mundial distinto, pero, bueno, con las mismas ganas de siempre y sobre todo con la misma fortaleza como para seguir adaptándonos a los desafíos y a los cambios y demás. Y, bueno, queríamos comenzar esta hermosa charla contigo preguntándote precisamente cómo están allá, cómo están manejando las cuestiones laborales, los correctores, por ejemplo, cómo se están adaptando a este nuevo mundo que nos plantea esta pandemia. Bueno, pues yo te diría que cualquier crisis, como siempre, hay que plantearlo desde el punto de vista de la oportunidad también. Es decir, es un momento muy duro, muy duro. Bueno, y la primera fase que pasamos aquí, vamos, lo que tuvimos en marzo y abril, fue terrorífico y lo pasamos muy mal, sobre todo, porque veíamos un número de fallecidos que jamás habíamos visto aquí. Y eso nos tenía impactados, estábamos todos en nuestras casas, no había movimiento y el país estaba paralizado y viendo qué podía pasar, ¿no? Ahora, bueno, pues ha ido pasando el tiempo, ha ido mejorando, nos hemos ido relajando y se ve que, bueno, pues ha sido mala idea porque se nos está disparando otra vez la pandemia otra vez y con unos datos muy, muy feos, ¿no? Pero claro, eso que significa que se ha paralizado todo, como pasa allí también. Y la principal fuente de trabajo de los correctores sigue siendo el mundo editorial. Fíjate que llevamos décadas ya diciendo que los correctores podemos trabajar en otros sitios, ¿no? Pero, obviamente, seguimos trabajando para el mundo editorial y el mundo editorial se ha paralizado. Ha ido avanzando, ha ido sacando cosas, se ha disparado el audiolibro también y al mismo tiempo... ¡Qué bueno! Sí, vivimos un mundo un poco confuso porque se paraliza el mundo editorial, pero en realidad las estadísticas de lectura se han disparado. Es impresionante. Ha vuelto a leer, pero vamos, cinco veces más de lo que hacía antes, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la situación en la que se encuentran muchos correctores? Pues somos freelance, no tenemos un contrato. Porque si perteneces a un editorial, bueno, pues aquí se ha recurrido a un sistema bastante bueno que se llama el ERTE, que es una regulación de empleo temporal donde las empresas pagan un porcentaje del sueldo y el Estado paga la otra, ¿no? Pero claro, los autónomos somos independientes y ahí no hay quien te ayude. Así que por eso tiene que ser un momento de oportunidad. Un momento para buscar, bueno, pues aprender a salir a flote buscando otras opciones de trabajo. Es un momento muy duro para los freelance. Sí. Yo creo que un poco hablando de tema de oportunidades y de desafíos, creo que todos nos replanteamos un poquito, más allá del trabajo que venimos haciendo o de las aptitudes que tenemos para un trabajo en particular, ¿qué más podemos hacer? Es como una especie de reinventarnos, ¿no? Antonio, yo quería preguntarte, yo me acuerdo que en otras oportunidades hablamos del audiolibro y recién estaba empezando, digamos, a verse más, ¿no? Ahora creo que, ¿cómo está ese tema? Mucho más que antes, ¿no? El audiolibro, sí. Y además cada vez aparecen más plataformas, muchas más plataformas de audio. De audio que, si dijeras, hombre, si es únicamente podcast, pues desde luego hay muchísimo podcast, ¿no? Pues hay muchos programas de radio, por supuesto, que se vuelcan a podcast. Pero sigue habiendo audiolibro. Y audiolibro significa que se están volcando muchísimos libros al audiolibro. Es como, por decirlo de alguna manera, por lo extraño que parece, es como si se acabara de inventar la imprenta y están apareciendo nuevos libros, ¿no? Se está llenando esa esfera del audiolibro de todos los libros que ya existen. Entonces, es un torrente que puede durar unos cuantos años. O sea, para llenar de esa esfera del mundo de audiolibro, de todos los libros que existen, tardaríamos unas décadas, ¿no? Pero no tardará tanto. En realidad tardará menos porque no se van a volcar todos. Se volcarán por lo más interesante, lo que se está en línea. Entonces, creo que es el momento de aferrarse al mundo del audiolibro porque es el momento. Ahora hay que estar ahí. Y hacen falta correctores, que parece que no, pero no hacen falta. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la cadena de trabajo para la salida o la publicación de un audiolibro? ¿Cómo se organiza el trabajo? Bueno, yo te puedo contar el caso, por ejemplo, que se puede extrapolar a España, a Argentina y a cualquier otro país también. Hay distintas empresas, yo te diría el caso, por ejemplo, que están apareciendo tanto en Suecia o en Rusia con Audiobooks. Aparece una nueva empresa. O sea, no vamos a pensar solamente en Storytel. Hay muchas más, pero también en Storytel. Y lo hacen muy, muy bien, desde luego, que son el ejemplo de esa empresa sueca. Pero Audiobooks, por ejemplo, están deprisa y corriendo buscando aquellas editoriales cuyos libros no estén todavía en audiolibro. Entonces van a la caza y captura de derechos. Como siempre se decía que no se podía reproducir ese libro de ningún medio mecánico, etc. Y dices, ya, pero es que no habían dicho el audiolibro. Con lo cual estamos, vamos, esto es una caza y captura de libros que están desprotegidos del derecho para volcar los audiolibros. Entonces muchas veces incluso se están saltando al editor o a quien estaba gestionando los derechos publicables o en formato digital para hablar con el autor directamente y llevárselo y hacerle el libro y editárselo. Y ahí vuelve a haber mucho trabajo, que no lo parezca, vuelve a haber mucho trabajo en traducción y en edición del texto, pero en la edición pura y dura de corrección. O sea, que vuelve a haber trabajo. En ese sentido, ha sido como un balón de oxígeno que ha aparecido. Y os llamaría mucho la atención. Yo, de verdad, estoy trabajando incluso para una editora daresta y sueca que piden estos trabajos. Y sé que lo están pidiendo en Rusia, en Estados Unidos. Hay una demanda tremenda de audiolibro. Y, bueno, creo que hay una oportunidad muy interesante. ¿Qué hacen con el audiolibro? Pues el mismo texto hay que adaptarlo. Es una pequeña adaptación. Y, bueno, están contratando a correctores para ese trabajo. Podrían contratar editores también, pero, bueno, ya de paso le echan un vistazo para ir puliendo determinadas cosas que no tienen sentido en un audiolibro. Es decir, si aparece un diálogo y dice ¿y fulanita chilló? Pues ya no dice fulanita chilló, fulanita chilla. Quien esté narrando está chillando. Entonces eso, pues, son cosas que sabe que tienen que... Hay que adaptar. Adaptarlo, claro. Casi todas las acotaciones están desapareciendo. Sería como adaptar un libro para una obra de teatro, por ejemplo. Sí. Para pasar los lenguajes hablados. Sí, sí. Tú fíjate que el audiolibro... Es interesante. Lo curioso del audiolibro es que no se llega a teatralizar. Porque ese sería el siguiente paso. Pero es mucho más costoso. Claro. Entonces es curioso porque yo creo que ahora que estamos fascinados con el audiolibro que lleva muchísimos años, lleva décadas y en Estados Unidos funcionaba muy bien. Ahí con tus cassettes, antes podías escuchar cualquier obra, luego en CD y bueno, no arrancaban, no despegaban, por lo menos en España no llegaron a salir, ¿no? Pero ahora están arrasando. Pero nunca llega a ser una teatralización. Es decir, no utilizan distintas voces y demás. Y entonces, bueno, pues como cuando lees un cuento a tu hijo y vas poniendo distintas vocecitas, que es lo que decimos, ¿no? Y vino un señor que le dijo no sé qué y el otro le respondió. Vas poniendo distintas voces y vas adaptando, pero es una única voz. Distintos tonos. Exacto, sí, sí. Qué bueno, qué interesante esto que nos estás contando, Antonio. Y además queríamos preguntarte también por esto que comentaba yo recién sobre el lenguaje claro. Sabemos que publicaste en conjunto con Víctor Sanz Fernández el libro Dilo Bien, Dilo Claro. Y además ahora están organizando un ciclo de conferencias sobre el lenguaje claro en Madrid. Queríamos que nos cuentes un poquito de esto. ¿Cómo empezó tu interés por esto del lenguaje claro y empezar a trabajar en este ámbito? Bueno, yo creo que es la influencia de la corrección y el intento por expresarte cada vez mejor. Y con el tiempo te vas dando cuenta que la mejor manera de expresarte no es precisamente la literaria. Y creo que en la zona donde me crío yo, hablar de una manera elegante y literaria no era lo mejor, sino que tenías que adaptar tu discurso al registro que se utilizaba en cada zona. Y eso sí, si vas a otra zona, por decirlo así, más noble tenías que adaptar tu registro. Es decir, tenías que adaptarte a tu audiencia. Y siempre teniendo que decir lo que tuvieras que decir, desde luego. Con el tiempo, bueno, además de cursos de corrección, en Calamo hemos dado cursos de composición, de edición, de traducción también. Pero en las empresas nos conocen sobre todo por los cursos que damos de comunicación. Y una de las cosas que intentamos enseñar precisamente es cómo conseguir que las personas te entiendan con claridad. O sea, cómo disponer bien el texto para que sea fácil localizar la información que está buscando el lector. Y con el tiempo me fui dando cuenta que esa corriente de la que yo ya había oído hablar, el lenguaje claro, pues se está imponiendo con más fuerza. Y todo eso que yo estaba intentando enseñar, igual que todos los profesores de Calamo y Kieran estaban intentando enseñar, al final estaban tomando el nombre de lenguaje claro o también de comunicación clara. Entonces, de repente, ha sido una evolución natural. Es decir, me acabo transformando en lenguaje claro porque era lo que me pedía el cuerpo desde hace muchos años. Y creo que es un trabajo muy interesante para los profesionales de las letras. Y, de hecho, esta corriente, curiosamente, yo he podido conocer a lingüistas que lo han estado desarrollando, desde Claudia Poblete, lo que ha hecho en Chile, Marina Bosetti, allí en Argentina, Andrea Estrada también, desde luego, que son ejemplares. Y luego Estrella Montolío, por ejemplo, también en España. Cristina Carretero, que precisamente va a estar en el Enclado también. Son personas que han estado trabajando duro con esto. Estrella Montolío y cualquier Cristina estuvieron en la Comisión Española, en la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, precisamente para adaptar el lenguaje claro. Y lo digo esto porque son personas con un perfil de lingüista, de profesionales del lenguaje, que somos los primeros que estamos montando la bronca y discutiendo, es importante, etcétera, etcétera. Pero si os digo la verdad, al final, a la hora de implantar este movimiento, por más que nos empeñemos los lingüistas, quienes lo están llevando adelante son las grandes empresas. Que, por una parte, diría, vaya por Dios, hemos perdido esta batalla los lingüistas. Y dicen, no, no, en el fondo lo que importa de la batalla es el final, los motivos que tiene. Y mira, si son los bancos, las aseguradoras y otras grandes empresas las que están llevando adelante el lenguaje claro, pues oye, pues bienvenido sea. Y para eso estamos los lingüistas y profesionales de lenguaje que llevamos años hablando del lenguaje claro. Vamos a adaptar el lenguaje claro, vamos a intentar entendernos. Claro, qué interesante. Y contanos un poquito sobre este ciclo de conferencias que están organizando. ¿Cuándo es? ¿Cómo se puede anotar uno? ¿Cómo es el sistema, Antonio? Bueno, como es martes, empezaron el lunes, el lunes 21. Bueno, empezaron el lunes 21 y van a estar hasta el 25. Todavía uno puede acceder y verlo. El sitio para lo que necesitaron es muy fácil. Se llama enclaro.es. Ahí nos pueden encontrar y van a poder ver lo que estamos haciendo y además está tuiteando muchísimas cosas del encuentro. Y mira, la propuesta, precisamente, yo lo que quería hacer desde hace ya más de un par de años, lo que quería hacer era reunir a los profesionales que nos dedicamos al lenguaje claro y sentarnos y hablar y hacer una apuesta en común. ¿Qué va esto del lenguaje claro en España, sobre todo, también? Y bueno, teníamos la idea, inocentemente, ingenuamente, de hacer un encuentro presencial en Madrid para que hubiera también ese espacio para vernos, charlar en los pasillos e ir avanzando y dando pasos también viéndonos las caras. Entonces, obviamente, como es imposible, pues al final es virtual. Entonces, a lo largo de una hora, todos los días, a las seis de la tarde de la hora peninsular de España, pues viene uno de los profesionales a contarnos cuál es su experiencia con el lenguaje claro. Y tenemos, mira, dos que son, que me llaman a mí especialmente la atención, ¿no? Uno, el de ayer, el de Luisa Ali, que precisamente nos ha contado la experiencia de las tiendas IKEA. ¿Cuál es la experiencia sueca con el lenguaje claro? Y cómo esa cultura sueca nos ha llegado también a través de IKEA, pero también incluso con el lenguaje claro, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos como empresa con el lenguaje claro? Y ha sido muy, muy interesante. Tenemos también, ahora esta tarde vamos a tener a Esther de la Torre Gordaliza, que es la directora de comunicación del BBVA de España. Pero además esta propuesta, que está unido para ellos también el lenguaje claro y transparente y responsable, lo han extendido a todos los países. Y llevan muchos, llevan más de siete años luchando por implantar el lenguaje claro. Entonces, por eso os decía también que estas dos me llaman especialmente la atención porque es un caso, vamos, muy interesante porque es una apuesta en práctica del lenguaje claro. Y el más llamativo es el del BBVA, que dará mucha envidia a otros bancos. Y es que precisamente al ser más claros, se están llevando a todos los clientes. Porque los clientes dicen, vaya, entiendo muy bien de qué va esta hipoteca, este crédito, con lo cual pues lo contrato. Y se están yendo con ellos por algo tan sencillo como es que lo entienden bien. No tienen ninguna dificultad para entender cuál es su producto, ¿no? Claro, fíjate el efecto que tiene. Claro, por no mencionar otro de los efectos secundarios muy interesantes y es el ahorro de tiempo y de costes que tiene usar lenguaje claro. Y eso el señor Kimberly en su libro Writing for Dollars, Writing for Pleasure, también lo contaba muy bien, ¿no? Cómo cuenta 12 casos de empresas, muy a modelo norteamericano de casos de éxito, ¿no? Cómo van a implantar el lenguaje claro en grandes compañías como el Royal Mail de Reino Unido. Cómo consiguieron ahorrarse hasta medio millón de libras. Impresionante. Y claro, te dejas, pues imagínate, todas las horas que gastaba el personal en responder dudas del público. Y decía, ¿qué dice aquí? Es que no entiendo. ¿Qué tengo que rellenar? ¿Qué formulario? ¿Dónde y cómo? Pues te vas quitando todo eso y es una millonada. Pero bueno, en el claro vamos a tener también a Judith de la Fundeu, que nos va a contar también qué ha hecho la Fundeu, porque ha promovido mucho el lenguaje claro y nos ha ayudado a todos. Va a estar Cristina Carretero, que nos va a hablar precisamente del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico y qué han hecho para conseguir que sea más sencillo. Y el viernes me toca a mí para hablar de los profesionales del lenguaje claro. Y ahí estén los traductores, que ahí tenéis una oportunidad muy interesante con todo vuestro bagaje. Así que ahí vamos a estar, en enclaro.es. Por supuesto. Qué bueno, Antonio. Vamos a estar presentes, ¿no, chicas? Presentes, sí. Y aprendiendo. Aprendiendo y sobre todo escuchando estas experiencias, ¿no? Que llevan a la práctica precisamente, que creo que es lo más importante de todo este movimiento. Más allá de analizarlo, de estudiar cómo sería una comunicación más clara, llevarla efectivamente a la práctica, ¿no? Sí. ¿Sabés qué me parece genial, Carmen? Esto de darle valor también a nuestro trabajo profesional, ¿no? Me parece que cuando uno habla de efectos y de resultados, también valoriza nuestra tarea. Me parece genial. Exactamente. Y pasamos, Sabri, ¿qué te parece? A nuestro momento musical, ¿no? Así escuchamos un poquito de música, nos relajamos. ¿Qué tenés preparado para hoy? Por supuesto, vamos a escuchar una banda que le encanta a Elie, así que ahora ella se va a poder poner a bailar. Vamos a escuchar Adventure of a Lifetime. Transeconomy, el aliado del traductor. Traduce Estudio para su traducción, Gestpoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook. Valhuter Libros. Y seguimos aquí en Entredichos, como todos los martes en FM Concepto. Y hoy estamos charlando con un grande, un grande del mundo de la corrección, con Antonio Martín. Y contanos, Abri, antes de retomar nuestra charla con Antonio, cuáles son nuestras vías de comunicación. Sí, se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en arroba Entredichos OK, o por Instagram en arroba Entredichos CTP CBA. No, me hiciste acordar, mientras te escuchaba, a lo que es la escritura persuasiva también, ¿no? Que se usa tanto en marketing y en publicidad, y que justamente lo que se busca es eso, que el cliente entienda lo que yo le quiero comunicar. Y eso, por supuesto, tiene resultados económicos, porque uno o atrae más clientes o comunica mejor lo que el servicio que está dando. Entonces, me parece tan valioso. Sí, es que yo creo que estamos viendo esta corriente que nos va a abrir muchas puertas. Primero, yo sigo diciendo también que es una oportunidad para democratizar el lenguaje. Esto significa que, para empezar, creo que es muy importante que los ciudadanos sepamos que tenemos derecho legal, reconocido en las leyes, a entender cualquier comunicado de la administración, cualquier procedimiento de la administración, tenemos el derecho a entenderlo, de la misma manera que, como ciudadanos y clientes, tenemos derecho a entender qué significan determinados mensajes que nos lanza una empresa. Incluso, mira, Yolanda Quintero, una de las especialistas en derechos del consumidor, también participó en una jornada de Lenguaje Claro hace tiempo, donde la conocí, y ella pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando en una botella de plástico dice que esa botella es biodegradable, ¿qué quiere decir eso? ¿Es biodegradable en mil años? Pues, por supuesto, no hay ningún problema. Es biodegradable, pero si yo estoy usando esa botella de plástico durante más de una semana, ¿voy a tener algún problema porque es biodegradable o no? O estoy trabajando plástico al final, ¿no? Entonces, cuidado con los mensajes que se envían porque tenemos derecho a saberlo. Y de la misma manera que cuando tú vas a la administración o te escribe la hacienda del Estado a decirte solamente que tú tienes una serie de derechos, tienes que saber que tienes que poder comprenderlo. Porque una de las manías que tenemos es que cuando tú recibes un documento y no lo entiendes, piensas que eres un animal. Dices, no lo entiendo porque yo soy muy bruto y no entiendo el lenguaje administrativo. Dices, pues no. Ahora hay que recordar que tienes derecho a entenderlo. Y por eso, precisamente, el lenguaje claro sirve para democratizar el lenguaje. Porque yo tengo acceso a mis derechos. Yo puedo leer con propiedad. Tengo que poder entender cualquier mensaje de la administración. Y también, Antonio, es poder ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Que no es poca cosa. Le estoy dando un servicio y estoy pensando en que la otra persona tiene que entender. Como vos les hablas bien de los derechos. Es así. ¿Se terminará la letra chica o no? Ah, la letra chica. Está regulado. En teoría está regulado por la ley. Pero, precisamente, se lucha contra ese tipo de actitudes. De, bueno, esto lo pongo aquí. Usted firme esto. Y dice, no, no. ¿Qué pone aquí? ¿Qué quiere decir exactamente? Así que, sí. Es decir, esto no significa que mañana vaya a cambiar todo esto. Ni porque hagamos un congreso o lenguaje claro ya van a cambiar las cosas. Pero es una manera de ir dando un paso, de ir aportando nuestro granito de arena para ir difundiendo esta idea que es cierto. O sea, que tenemos derecho. Tenemos derecho a que nos lleguen las cosas claritas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que demos pasos en ese sentido. Son procesos, procesos de cambio. Y, bueno, cada uno verá desde su lugar cómo se adapta a eso, ¿no? Y también pensaba cuando te escuchaba hablando así de todo este nuevo movimiento y este proceso, pensaba en el proceso del lenguaje inclusivo, ¿no? Que te está dando también y con mucha fuerza aquí en Argentina. Sabemos que también tenés como una cierta actitud de defensa hacia cuestiones inclusivas. Pero, ¿esto tiene algo que ver con el lenguaje? ¿Qué opinión te merece esto del lenguaje inclusivo? Ah, no, mira, precisamente para la revista Archiletras, que es una revista de divulgación del lenguaje, precisamente el último artículo que he escrito trata precisamente sobre esto, ¿no? El momento en el que el lenguaje claro ve también al lenguaje inclusivo. Y no, no, yo no, vamos, en ningún momento he dicho que estoy en contra del lenguaje inclusivo, ¿no? Yo creo que es lo que nos pasa, creo que a casi todos los lingüistas, que hay un punto que vemos y dicen, no sé qué hacer con esto, ¿no? Que es cuando el inclusivo entra en la parte de la morfología, ¿no? Yo creo que hay determinadas cosas que, vamos a ver, creo que en cuanto se habla del lenguaje, ya sea lenguaje sexista, no sexista, lenguaje machista o lenguaje inclusivo, creo que en cuanto se empieza a hablar de ello, hay una sobrepolémica, ¿no? Y eso es lo que más me llama la atención. Es decir, cuando cualquier futbolista le da patadas al diccionario, no hay polémica, o sea, bueno, el futbolista no pasa nada. Si una mujer, como una ministra española, dice portavosa porque le da la gana y lo ha hecho aposta, no voy a decir portavosa en vez de portavoz, pues como lingüista, ¿sabes? No es necesario que digas portavosa porque es el portavoz, la portavoz, no tiene marca de género portavoz, pero lo está haciendo aposta para señalarlo, para marcarlo, ¿no? Y es una actitud, si es que también es una actitud política, como de la misma manera cuando se decía que se ocupaba una casa y se utilizaba la K, era una marca, para decir, la marca del Ocupa, para decir, es un movimiento transgresor. Bueno, pues es un movimiento transgresor que hay que entenderlo como tal también y una marca con toda la claridad. Y si alguien se presenta y dice hola todes, hola chiques, lo está diciendo en esa presentación y está manteniendo una actitud inclusiva y me parece muy bien. Y pues sí. Ahora, intentar mantener un discurso todo el rato, a mí es que prácticamente me resulta complicado porque no estoy preparado para hablarlo, leerlo y entenderlo. Claro, pero creo que, o sea, yo creo que, mira, hay determinadas cosas que se pueden ir haciendo que también sirven para evitar un lenguaje machista, abiertamente machista y para conseguir que haya un lenguaje inclusivo también, ¿no? Yo a veces estoy escuchando programas de radio y están hablando todo el rato, para lo bueno y para lo malo, de lo que ha conseguido el hombre en la historia. Y dices, hombre, yo lo escucho y a mí me llama la atención, incluso como hombre, como hombre, que se han conseguido el ser humano. Eso está claro, ¿no? La humanidad, claro. Claro. O incluso, para lo malo también, incluso como hombre, ¿sabes? Que también tendríamos que aprender a reivindicarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas negativas que están asociadas únicamente al hombre, ¿no? El daño que ha hecho el hombre a la naturaleza. Y dices, hombre, ya puestos todos también, ¿no? Claro. Exactamente. Es verdad. Es verdad, Antonio. Sí, claro. O sea, que hay que incluirlo para todo. Y fíjate que nosotros en los cursos de corrección, desde hace muchísimos años de que empezamos con esto, desde el primer momento ya decíamos aquello de, oye, o sea, el comprobarse un lenguaje, si tiene rasgos machistas o hay micromachismos en el texto, no es una opción de que así está bien o está mal. Dice, cámbialo. Y recordamos el caso, uno de los casos que detectamos, que de hecho llegó a salir en la prensa, y era que en un libro de historia para niños, en el que hablaban de prehistoria, decía que los hombres primitivos, que empezamos mal, viajaban con sus enseres, sus animales y sus mujeres también. ¡Ah! Como si fuesen cosas. Más allá de las cosas, ya. Y esas que venían detrás, ¿no? Es hombre, por Dios, marcaron. ¡Espanto! Decían los primitivos y ya está, y ya la ha arreglado. Claro, claro. Antonio, ¿y cómo ves esto? Porque vos decís que acá en Argentina, todos los que trabajamos en el lenguaje, ¿no? En relación con el lenguaje, somos mayormente mujeres. Sí, sí. ¿Allá en España pasa lo mismo? Igual, ¿eh? En todo el mundo. Igual. De verdad. ¿Por qué crees que pasa...? Nos preguntábamos esto con las chicas. ¿Vos crees que por algún motivo o por qué se da así, no? Pues hay... ¡Qué pregunta que te hice! Bueno, hay razones buenas y razones malas, que también te podría decir, ¿no? Porque primero la diferencia la notamos de una manera palpable y la vimos cuando en la unión de correctores lanzamos las primeras radiografías del corrector, ¿no? Y cuando hacemos una encuesta, yo por la experiencia que había tenido en estudiar letras desde que estaba en el bachillerato, pues claro, la mayoría son mujeres, está claro. Lo tenía muy claro y además está muy bien porque vives como un rey. Y tú también hay que decirlo. Que si eres uno de los pocos chicos que está allí, dices, perfecto para ti, ¿no? Pero desde luego sabías que había más mujeres. En la radiografía de los correctores, de la unión de correctores, entre el 75 y el 80% son mujeres. Una absoluta mayoría. Y eso significa otra cosa también que he podido comprobar a lo largo del tiempo que he ido leyendo la historia de los correctores y de los profesionales de la corrección, podemos decir, ¿no? Que al principio eran hombres. Al principio eran hombres y además, bueno, nuestra querida Nuria Gómez Velar tiene mucho que contar. Nos dará una buena sorpresa con su libro que va a publicar. Cuando habla de la historia de la corrección, ella también lo reconoce, ¿no? Que la mayoría eran hombres doctos y muy sabios, ¿no? Y llegamos a esta situación en la que ahora la inmensa mayoría son... Sois mujeres. ¿Y por qué? Pues hay una traslación al mismo tiempo y por eso decía que hay un punto de vista bueno y malo. Las correctoras son perfectas, son maravillosas. Y no hay peros, ¿eh? Es que no hay peros. Esto no hay pero. No, no, no hay peros. Son perfectas, maravillosas. Como hay más, obviamente hay más calidad. Siempre va a ser mejor una correctora. Por estadística va a ser mejor una correctora. Y luego por calidad también. Y además, pues más coordinada, etc. Vamos, yo lo digo sin ningún problema. No tengo que dorarle la píldora a nadie. Es así, por mayoría que han ayudado. Pero al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que el trabajo del corrector se minusvaloró. Se fue considerando que, bueno, una tarea secundaria que no era tan importante. Y dejaron de estar los hombres doctos. Y se fue dejando. Y se fue relegando. ¿A quién? Pues a correctores queridos en desgracia. O a alguien que pudiera asumir esas tareas. Y se fue dejando mujeres. O sea, fíjate, lo que estoy diciendo es que es polémico. Y no lo estoy diciendo con orgullo ni nada. Lo estoy diciendo con todo el dolor de ver lo que ha pasado. Sí, como una realidad. Sí, sí. Una realidad horrible. Yo en mi libro de La mano invisible, Las confesiones del corrector iconoclasta, también lo contaba. Que precisamente los correctores, y ahora sí que especifico, los correctores hombres, sabemos lo que es la discriminación salarial porque a nosotros nos pagan como mujeres. Y lo digo para solidarizarnos. Lo digo para entenderlo. No para reclamar. Lo digo, oiga, a mí págueme como un hombre porque soy un hombre. No, no. Digo, págueme como a todos los correctores. ¿Sabes? No es un trabajo... Entonces no es que sea un trabajo de mujeres o de hombres. Páguenos de una manera digna. Pero eso lo hemos notado. Lo hemos notado. Sí, que el trabajo en sí, más allá de que lo haga un hombre o una mujer, cuesta cobrarlo bien. Sí. Sí, la verdad que sí. Es así. En la corrección específicamente. Pero sin duda sois una absoluta mayoría. Y en la traducción y en el mundo del lenguaje, claro, también. Así que estáis accediendo a las cotas de poder por el camino menos esperado. A controlar el lenguaje. Que eso es un grandísimo poder. Así que lo celebro. Qué bueno. Es verdad. Es verdad. Así es. Qué bueno. Qué lindo es escucharte, Antonio. Qué lindo es escucharte. La verdad que, no sé, se me vienen un montón de preguntas en este momento, pero contanos un poquito más del trabajo que están haciendo en Calamo y Crán. ¿Cuáles son los cursos que se vienen? ¿Los trabajos que se vienen para publicar? Bueno, pues, mira, en Calamo y Crán estamos trabajando intensamente. Como desde siempre, aunque tenemos una oficina localizada en el centro de Madrid, pero en el medio centro de Madrid, casi al ladito de la Plaza de Cibeles, que conoceréis bien, las que habéis estado por Madrid, pues, siempre hemos estado deslocalizados. Es decir, nunca ha habido demasiado problema en que trabajáramos a distancia. Y ahora, automáticamente, pues, llevamos más de seis meses trabajando a distancia y en absoluto ha caído el ritmo. El ritmo se ha duplicado. Eso es impresionante, la verdad. Entonces, hay mucho... Tenemos bastante trabajo. Al mismo tiempo, por desgracia, parte de nuestra competencia, pues, se ha encontrado con esos problemas para dar una respuesta eficaz a las demandas de sus clientes, con lo cual, pues, nos han aparecido más clientes por el camino. Y la formación en línea se ha disparado, lógicamente. Entonces, la mayoría de las empresas no sabían muy bien qué hacer con tantos trabajadores sin hacer nada. Entonces, han dicho, venga, pues, vamos a darles formación, que es un buen momento para formarse, desde luego. Entonces, en Calamo y Crán se ha disparado el trabajo. Estamos contentos sin parar de trabajar y muy orgullosos de lo que estamos haciendo porque, no sé, creo que tenemos a nuestro lado no solamente la confianza de nuestros antiguos alumnos, que dentro de nada daremos ya 25 años, fíjate. Y creo que estamos muy orgullosos. Sí, muy orgullosos de... Mira, de nuestros directores de marketing, que son los clientes, de los clientes que son nuestros alumnos, ¿sabes? Eso es lo mejor que tenemos. Claro. Y ustedes, Antonio, me imagino que se... Bueno, corren con esta ventaja de que ya venían trabajando, como vos decías, ya venían trabajando así de manera virtual y remota. Entonces, bueno, esto también se potencia, ¿no? Qué bueno. Yo quisiera decirle, bueno, en primer lugar, Antonio, que estar al lado de Las Ibeles es estar en el lugar más bello de Madrid porque la imagen de Las Ibeles, el Banco de España y la Puerta de Alcalá es mi lugar preferible. Qué bello. Adoro, adoro esta plaza. Y el Bellas Artes, y estamos a los dos pasos de la plaza de Callao, que no es vuestro Callao, también me gustaría estar por allí por Callao con vosotras, pero al lado del colegio. Claro. Pero bueno, sobre las preguntas que te decían las chicas respecto de Callao, acá, digamos, la Fundación Litera abrió un camino, como yo creo que lo abrió Callao en España. Entonces, yo te quería preguntar cuál es tu perspectiva respecto del futuro de los correctores, y digamos, cuál es la orientación profesional que pueden tener, y cómo se conjuga todo lo que veníamos hablando de las editoriales y demás con esta afluencia de diplomaturas, certificaciones y demás que hay en todas partes, porque yo entiendo que, digamos, tu trabajo alcanza no solo a España, sino también a todo lo que es Iberoamérica. Bueno, yo te puedo decir que lo que hicimos en Callao fue apostar por normalizar un trabajo para que nadie nunca nos había dado unas instrucciones claras, o sea, tenemos manuales de estilo, pero no sabíamos cómo trabajar. Lo mismo nos pasó con otros trabajos en los que tampoco sabéis exactamente cómo trabajar. Entonces, lo que intentamos en Callao fue reflexionar, y decir, bueno, pensamos que hay una metodología, que la desarrollamos y funcionó, y obviamente, por primera convergencia, acertamos porque era lo mismo que estaban haciendo correctores anglosajones y franceses. O sea, la técnica, en el fondo, es la misma. Y en eso, hombre, yo creo que sí que estamos orgullosos en Callao de haber sido los primeros a decir, este es el camino, y yo creo que, como decía antes, nuestros alumnos lo han refrendado. O sea, han dicho, es cierto, ese era el camino para trabajar bien. Han ido, con el tiempo han ido apareciendo certificaciones, diplomaturas y demás. O sea, francamente, yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, en Callao de Mujerán ni pensamos, ni podemos, ni queremos pensar que puede haber un monopolio a la corrección, por mucho que la hormiga esté por todos sitios, no tiene sentido. Lo que creo que significa es que, en el fondo, la idea que fuimos sembrando desde Callao de Mujerán es que había trabajo para todos, y creo que sigue habiendo trabajo para todos. Y que está muy bien que haya diplomaturas, certificaciones, etcétera. Y también te quiero decir con eso que cuando alguien nos pregunta de qué sirve el certificado de Callao, digo, pues mira, es muy bonito, es una cartulina que tiene una hormiga, ponen tu nombre, nuestros datos y los tuyos. Pero es un papel. O sea, te juro que nuestro papel y el de la universidad magna, de donde quieras, sigue siendo un papel. O sea, lo que has aprendido tú es lo que vale. Y en el papel dice que te han enseñado determinadas cosas. Y que habrá superado una serie de pruebas para demostrar que lo sabes. Entonces, se supone, se supone. Otra cosa es lo que hayas aprendido de verdad. Porque vamos, hemos formado a miles de correctores. Muy buenos y algunos muy malos también. Que a veces le dicen, ¿por qué no te digas otra cosa? Porque esto no es lo tuyo. O sea, que hay muchas certificaciones, desde luego. Pero yo creo que lo importante es que hay trabajo para todos y que sobre todo lo que estamos enseñando para ese futuro es que se tiene que diversificar, que tiene que salir del mundo editorial, que se está editando por todos lados y que sigue habiendo trabajo ahí fuera. Y bueno, sumado a esto... Ah, perdón, Elie. No, sumado a esto... No, 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 Leti. Ustedes tuvieron, o vos tuviste, la iniciativa de formar una alianza de asociaciones, de correctores, que tomó forma definitiva con Redacte. Nos gustaría conocer un poco esa historia y además un poco cómo trabajan las publicaciones que vos administras, alimentadas con los correctores de toda Iberoamérica también. Bueno, pues te cuento. Para mí la verdad es que ahora viendo que existe Redacte, a mí, vamos, me llena el corazón de alegría que lo veo. Qué bien. Y lo hablaba hace poco también con Sofía Rodríguez, que también estuvo allí desde Perú, fundando ese movimiento. Y para mí la verdad es que de verdad es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, desde luego. Porque, mira, yo por razones de trabajo tenía que ir a México y a Buenos Aires. Y como soy un cotilla, cada vez que voy a algún sitio, pues hombre, cotilla del mundo la corrección. Si viajaba hasta Australia o Nueva Zelanda, miraba por curiosidad a ver si había correctores y descubrí, por ejemplo, que en el mundo anglosajón había correctores hasta en las páginas amarillas, cosa que en España no pasaba. Entonces siempre estaba preguntando. Obviamente cuando fui a México y a Argentina pregunté por los correctores. Claro, en Argentina era mucho más fácil porque ya sabía de la existencia de la Fundación Literal y pude hablar con la doctora Zorrilla, por supuesto. También gracias a nuestra querida amiga Esther, pude conocer a fondo la Fundación Literal. Pero claro, en México conocí en su momento a PEAC y estuvimos hablando de cómo trabajaban unos con otros, charlas de correctores del océano. Para mí yo tenía la sensación de que cuando iba a México o a Argentina aprendía mucho y veía que lo que teníamos más o menos claro en España era muy distinto en México y muy distinto en Buenos Aires. Y de una de esas conversaciones me acuerdo perfectamente que estábamos en el despacho de la doctora Zorrilla y llamamos a México para decir oye, aquí hay que montar algo. Y Alicia dijo al año que viene vamos a hacer un congreso. Y dije, madre, yo estaba alucinando y dije, pero bueno, ¿dónde va esta mujer? Y dije, ya está, ya hacemos un congreso. Y de ahí salió el primer congreso. Y a ese congreso acudió México pero también acudió acudió Sofía con Perú. Acudieron vuestros vecinos de Montevideo también que se están preparando con los correctores de Uruguay. Jorge Alvis de Colombia Maripili nuestra querida amiga de Ecuador y por supuesto Ricardo Tavares de Venezuela. Seguro que me estoy dejando alguien pero era un grupo impresionante de correctores que teníamos ganas de hablar de lo que podíamos hacer todos juntos. Y en ese primer congreso se firmó la Alianza de Buenos Aires y así se llamó durante mucho tiempo. El siguiente paso era en la ciudad de Guadalajara en el 2012 crear lo que es ahora Redacte. Pero tuvimos unas serias desavenencias con México porque pensaban que, bueno, teníamos distintas maneras de pensar y no pudo salir adelante por lo menos con México pero el resto seguimos unidos y aliados. Entonces digamos que siempre ha habido un acuerdo tácito de la Alianza de las asociaciones y que ha llegado y ha derivado en esto, ¿no? Por ejemplo la amistad tanto personal como entre profesionales que ha habido entre los correctores de la Unión de correctores con la gente de ASCO de Perú y otras asociaciones como en Ecuador o con Ricardo Tavares de Venezuela ha sido importantísima y de la misma manera que es como compleca y con auce, ¿no? Así que... Así que, bueno. Qué bien que haya llegado ahora a Redacte, de verdad. ¿Y esto cómo se emparenta con la Fundeu? O sea, ¿qué vínculo tienen ustedes con la Fundeu? Nosotros... O sea, Redacte tiene un acuerdo puntual con Fundeu de la misma manera que la Unión de Correctores tiene un acuerdo con la Fundeu que era un observatorio. Un observatorio primero, bueno, pues tenían la oportunidad de acudir a las reuniones del Consejo pues para ver cómo decidían cómo entraba o no a formar parte de una palabra cómo la derivaban cómo la creaban cómo la adaptaban y ahí, bueno, pues como observadores y consultores apareció la Unión de Correctores. Una amistad que nos viene desde mucho antes también gracias a la magnífica relación que hemos podido tener con la que pudo presumir ahora de ser uno de mis más queridos amigos y compadres Alberto Comezfón que al principio él estaba al mando de la Fundeu y también, por supuesto, con Joaquín Müller y luego su director Javier Lascura gracias a ellos la relación con la Unión de Correctores ha sido muy muy cercana y muy fluida que ha ido derivando en esos acuerdos uno de los acuerdos que era decir bueno, pues vamos a establecer ese observatorio común y que lo extendieron a Redacte para que todas las asociaciones pudieran participar de las decisiones bueno, de las decisiones de ese observatorio con Fundeu. Bueno, bueno, ¿puedo hacer una última pregunta? Por favor, las que queráis. ¿Cuál es tu pregunta sobre el español neutro? Porque a los traductores nos torturan con que tenemos que traducir hacia el español neutro. Pues es la misma locura cuando a nosotros nos piden que pongamos algo en español en español americano dice ¿americano? ¿De dónde? Exactamente. Claro, claro. ¿De dónde? Es una locura. Muy amplia. De verdad, la definición de español neutro para mí la mejor sigue siendo la de nuestro querido amigo Suse Castro y es la del español que detestamos todos por igual. O sea, ¿por qué? Porque por mucho que lo intentan en Miami que habla un español muy interesante y muy rico se puede hablar, se puede conseguir y nunca nos va a dejar satisfechos a todos pero bueno, es una solución intermedia en las que podemos llegar a entendernos la verdad porque pensar que esa vieja y anquilosa de idea de que el español de España sea el correcto pues no. Y bueno, siempre va a ser mucho mejor que el español sea el de cada lugar o que es donde mejor te van a entender. Y siempre nos vamos a divertir mucho con este tipo de cosas como cuando subtitularon la película de... Ay, no me acuerdo de la última película mexicana que acabaron subtitulando que en muchos casos nos viene bien de la misma manera que algunas películas argentinas también subtitularlas y unas españolas pues habría que subtitularlas también el español adaptado porque dice no entiendo qué pinche me estás diciendo que me lo aclare. Yo creo que está esta fantasía del autor que quiere que su libro llegue a todos lados en esta globalización bueno, que lo puedan leer en cualquier parte del mundo pero no es tan así. Si vendes dos mil ejemplares sé feliz. Es complejo. Claro, claro, claro. Sobre todo eso, ¿no? Sé feliz, sé feliz. Tal cual. Y bueno, nosotras estamos acá felices contigo Antonio, la verdad que es un placer conversar con vos y bueno, como para ir cerrando porque no tenemos mucho tiempo lamentablemente, una última idea que tiene un poco que ver con esto que te preguntaba Leticia de cómo ves el futuro de los correctores y demás. Últimamente surgieron muchas aplicaciones, ¿no? Para hacer esa corrección final de tu trabajo. Sobre todo a los traductores nos invaden con publicidades de estos temas, ¿no? Para corregir ortografía y hacer un control de calidad final. y pensaba esto con relación a la inteligencia artificial y el uso de las herramientas automáticas tanto para traducir como para corregir. ¿En España también tienen esa fantasía de que la inteligencia artificial puede reemplazar a los profesionales en algún aspecto? Bueno, a la vista de cómo nos llegan algunas instrucciones los están reemplazando desde luego porque tú lees algunos mensajes y dices esto no lo ha hecho una persona, esto no lo ha hecho un traductor. Por eso lo de ese hashtag, esa etiqueta de poner un traductor en tu vida porque dices esto no vale. Google Translate no vale para nada. DeepL también está muy bien pero sigue habiendo herramientas que tienes que dominar y controlar. Es decir, sí que va a pegar fuerte. La inteligencia artificial tal y como viene es impresionante. La lingüística computacional están haciendo cosas asombrosas y el machine learning como las máquinas están aprendidas en Bisman no es que da miedo es que es el territorio donde nos tenemos que meter pero yo siempre digo lo siempre somos nosotros los que tenemos que controlar las máquinas. Creo que una de las cosas que tiene que hacer un traductor la misma manera que correctores y editores sobre todo vamos traductores desde luego y los correctores también es ponerse las pilas y empezar a aprender todo lo que puedan no sé si de programación pero de todo lo que tiene que ver en buena parte con lingüística computacional con las memorias de traducción por cómo sacarle el máximo partido con poseedición porque ahí le van a dar fuerte de la misma manera que yo llevo años insistiendo con las macros de Word o con la programación con los scripts de InDesign tienes que aprender a programar un poquito y precisamente de verdad los de letras no tenemos que tener miedo a la programación porque es lenguaje va a ser muy fácil muy muy fácil para nosotros claro es otro lenguaje es otro lenguaje pero encima para tener una máquina como esclavo que nos haga una parte de nuestro trabajo con lo cual es sensacional no es ningún sufrimiento claro está bueno decirlo Antonio porque vos sabés que justo el martes pasado estuvimos hablando de que hay en esta carrera de cuando uno empieza a estudiar traducción por ejemplo algunos chicos están pensando en no estudiar la carrera en la universidad porque creen que no va a haber futuro laboralmente entonces está bueno decir esto porque como vos justamente como vos lo mencionabas son herramientas que nos ayudan no es que nos reemplazan sino que nos ayudan claro es que vamos las universidades no solo tienen que estar preparadas para el trabajo sino también tienen que estar preparadas para lo más importante que es para el espíritu universal para el espíritu crítico y para cosas que aparentemente no sirven para nada porque porque van a hacer falta porque nunca sabes cuando van a hacer falta es decir no creo que haga falta 20.000 traductores de hindo europeo pero tampoco se puede perder o sea hay que pensar hay que pensar en el machine learning pero hay que pensar también en que alguien tiene que seguir manteniendo viva ese espíritu y entre medias pues siguen haciendo falta correctores humanos personas que sepan traducir y que sepan resolver ambigüedades a la máquina y entre nosotros también que sepamos solucionarlo por supuesto por supuesto qué lindo qué lindo qué lindo mensaje bueno ya armamos otro programa con Antonio ¿no? chicas ¿qué opinas? sí pero allí en Buenos Aires por favor que hace mucho que no voy que tengo muchas ganas de veros qué lindo tal y cobal ya vamos vamos a poder hacer algo presencial todos estamos deseando eso y la verdad que necesitamos necesitamos el contacto con colegas y bueno pero no nos quedamos quietos seguimos aquí seguimos tratando de estudiar capacitarnos y acercarles a todos los traductores del país y quienes nos puedan escuchar por supuesto todas estas estas novedades estas ideas estas reflexiones la verdad te agradecemos muchísimo Antonio por tu tiempo te agradecemos por la permanente buena predisposición que tenés hacia el colegio y bueno será hasta la próxima y que sea pronto totalmente siempre es un placer hablar con vosotras y con el colegio de verdad bueno muchas gracias te mandamos un abrazo igualmente abrazos y cariños gracias y agradecemos también a nuestro operador Mauricio Cardoso a nuestros auspiciantes por supuesto y a nuestra productora de lujo Leticia Martínez que siempre hace posible estas entrevistas muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias chao besos chao chao auspicia en este programa agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús donde educar es formar intelectual afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura Instituto Casa de Jesús www.casadejesus.edu.ar problemas contables o impositivos lo ayudamos a solucionarlos Veiga González y Asociados consultores y auditores llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154 Esto fue Entredichos el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires www.casadejesus.edu.ar www.casadejesus.edu.ar www.casadejesus.edu.ar